7900 metros Yo creo que este es el último remanente de civilización que hay en la tierra tan alto En mayo del 2011, tres dominicanos llegaron a la cima del mundo Esta es su historia La primera expedición caribeña en lograr la cima del Everest Inspiró a una nueva generación de aventureros Motivados por la gran hazaña, tres hijos de pescadores se lanzan a conquistar su montaña más alta Al mismo tiempo Vive junto a ellos esta aventura como si estuvieras ahí Del mar al cielo, todos tenemos un sueño, una meta, una montaña que conquistar ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Apúrate! ¡Vamos a matar! ¡Apúrate! 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 ¡ Voy a imitar un poco lo que hicieron en la película. De uno a diez, ¿cuánto les gustó? ¡Pensé! Lo pensé, lo pensé. Vamos a empezar hablando con ustedes y mi primera pregunta para iniciar un poquito y supongo que es la pregunta casi de todo el mundo. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo ustedes se unen al proyecto y cómo se atreven a hacer una película sobre escalación a Montéveres? Bueno, originalmente yo soy amigo de Iván Gómez y de su esposa, Nanette Camarena. Nanette Camarena trabajaba por muchos años en Cervecería Nacional Dominicana y yo le hacía muchos comerciales a la Cervecería Nacional de los presidentes. Ellos me llamaron y me dijeron, mira, ellos habían hecho, para ir a Montéveres hay que escalar muchas otras montañas anteriormente, desde que escalar el rañer, el aconcavo, el Kilimanjaro, como requisito para subir el Everest. O sea, no se puede decir que hay un paléveres cada una vez. Hay que haber pasado por todo eso primero. Entonces ellos, en uno de los viajes, creo que el Kilimanjaro, ellos hicieron un documental entre ellos. Entonces ahora querían hacer algo que fuera otro documental y fuera mucho más... me llamaron y me dijeron, mira, dame, nosotros tenemos pensado dentro de ocho meses ir a Everest y queremos que tú me acompañes para que lo documentes fotográficamente y con video. Y con eso queremos hacer un reality show. Pero díganos de verdad, ¿ustedes realmente subieron? Sí, claro. ¿Hasta dónde? Hasta el campamento base. Hasta donde el compadre escribió todo el proceso. Hasta el campamento base. ¿Esos son cuántos pies? 5,800. 5,800 metros de altura. Y yo llegué a un pueblecito antes, un pueblo antes del campamento base. Porque yo no climaté en ningún momento. Era un serio problema de climatación. Y Iván llegó al campamento base. Y entonces, bueno... Yo creo que se merecen un aplauso nada más para eso. Es realmente impresionante. La verdad fue muy loco porque, como te dije, me habían llamado para eso y yo le propuse que yo entendía que llevar la bandera a Everest era algo bien grande y que hubiera sido van a ser una película de eso, no una reality, sino algo que tuviera un valor cinematográfico que pudiera trascender. Entonces, bien, me dijeron, sí, vamos allá. Y yo empecé a bajar el ascensor y llamé al compadre de que lo metí en el canal. Y yo, bueno, yo creo que lo voy a ir para el Everest, tú y yo. Entonces me enseñaron un regreso de fotos del Everest en esa reunión, mirá que lindo, sí, vamos. Y yo, no sabía. Pero es muy fuerte. O sea, las caminatas eran de seis horas, de seis, siete horas diarias, ascendiendo constantemente. Es un proceso muy fuerte. Y más para nosotros que no somos montañistas. Nosotros somos surfistas. Por eso, todo ese reflejo de los niños surfistas, tan ahí porque somos nosotros, es la cosa que nosotros nos pasaba. O sea, así, así realmente fue que surgió el proyecto. Y creo que nos llamaron porque no creo que había otra gente, cuerda, que fuera a aceptar algo. Y decir, ya podemos decir que somos malos. Yo creo que realmente era eso, que como no sabíamos nada de lo que iba a pasar. Una pregunta. Las tomas que aparecen después del campamento base, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se combinó esto? Ok. Nosotros llevamos unas cámaras bastante pequeñas, pero de muy buena calidad, como pueden ver, que son las GoPro, que la mayoría lo conocen aquí. Y en el campamento base llevamos mucha batería, cargadores solares, tarjetas de media para poder grabar. Y en el campamento base le dimos un tutorial a ellos. Llevamos seis cámaras porque eran tres escaladores y tres chelpas. Eran acompañados por cada uno por un chelpa. Entonces, nosotros le creamos un dispositivo en Santo Domingo, porque ellos no tienen dedos para presionar el power o el start, stop. Le creamos un, porque es un guante, como si fuera un guante de pelota. Entonces, le creamos un dispositivo grande en el que pudieran, con el simple hecho de presionarlo, poner a correr la cámara. Entonces, le dimos un tutorial y, gracias a ellos, que tuvieron, ¿no?, que se tomaron el momento de grabar y de capturar eso. Fue muy importante. Sin ellos, o sea, no nos habíamos quedado por mitad. Claro. Son imágenes de GoPro. Voy a hacerles otra breve pregunta. Seleccionar el tema y después decidir que lo van a hacer de una manera jocosa, humorística. Combinar lo que es el heroísmo con un humor, encuentro que también es muy valiente, pero ha dado un resultado espléndido porque el público se puede identificar realmente con lo que está pasando. Son hombres de hueso y carne, personas que sufren, la gente se simpatiza, pero ha sido también un riesgo artístico. ¿Cómo han manejado esto? Todo este registro emocional, hasta la crisis de la noticia de cáncer, hay un registro emocional muy, muy grande. Sí, claro. Bueno, es muy difícil tratar de hacer algo sobre el dominicanismo que no sea jocoso. Porque nosotros somos así. O sea, el dominicano es muy relajado. Entonces, era muy difícil no caer en eso, mira todas las cosas. Y surgieron muchas cosas más. Lo que pasa es que quería cargarlo un poquito más, se sintiera un poco más grande. Porque cuando uno pone mucho material jocoso, entonces la gran cantidad disminuye. Entonces, quería tratar de mantenerlo sublime de alguna forma. Pero pasaron muchas cosas más jocosas más dominicanas. Pero sí, siempre se arriesga un poco. Esto es un invento. Realmente. Como todo lo que tú has hecho. Como todo lo que me ha pasado, realmente. Todo ha sido un invento. Yo no sabía realmente lo que yo estaba haciendo hasta que la terminé. Pero fue un proceso bien suelto. No hubo un script. Nunca se escribió nada. No hubo un guión. O sea, las cosas fueron pasando y así fueron pasando y las fui imponiendo. O sea, que no hubo un organigrama tampoco de trabajo. Yo creo que eso dio cabida a que fuera tan suelta también durante todo el proceso. Pero, eso. No sé si hablé mucho, no sé si le respondo. No, está bien. Vamos a mirar un poco sobre eso. Realmente las situaciones se daban en el momento. Y sí tomamos un momentico para escribirlo en alguna... Llevábamos una bitácora. La cual, al final, quizá no se respetó 100%. Porque el material duró mucho tiempo guardado. Entonces, cuando Pavardé redescubrió el material, obviamente surgen nuevas ideas, nuevas historias, nuevas formas de contar. Lo que una vez vimos, que apuntamos de acá. Ah, sí. Pero, por ejemplo, los niños. La idea original era hacer un paralelismo con un paseo de un colegio al Pico Duarte. Pero eso es por unidad que les surgió subiendo a la montaña. Y lo apuntamos y se llevó a cabo. En Puerto. Pero vamos a hacerlo con Popón, con Yelto, que son de la playa. ¿Lo conocemos? ¿Lo conocían de antes? Sí, sí. Bueno, ambos los conocemos de toda la vida. O sea, desde antes de nacer. Espontáneos ante la cámara. Es increíble que han guardado este nivel de espontaneidad. Son muy buenos. Quizá se sentían confianza con nosotros también. No nos hablan todos ellos. Sin actuar nadie. Pero son... Son famosos ahora. La gente va a la playa. Que hace fotos. Porque ellos viven en la... Sí. ¿Verdad? Bombillo tiene Facebook. Tiene Twitter. ¿Verdad? 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 Arroba Bombillo, sí. Arroba Bombillo, sí. Arroba. Bombillo de calle. Eh... Y su carrera... O sea, su vida también han tenido un giro. Por ejemplo, Octavane acaba de hacer una campaña de... De Coca-Cola. Para el mundial de fútbol. Donde... Popón. Bombillo. Los tres. Bombillo es el principal. Entonces... Eh... La campaña ahora la que la han querido... Se hizo para las islas del Caribe. Y para el público dominicano. Pero entonces el director de Latinoamérica la vio. Y la quieren para Latinoamérica. Y también la están poniendo en Estados Unidos. También la están poniendo en Europa. En África. Y Bombillo... Bombillo... Es el principal. Y Bombillo es el principal. Y... 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 La... Todas las escenas de los niños... Eh... Que yo recreé. Era por... Pasaban cosas reales. Y yo en ese momento lo estaba grabando y decía... No, pero yo tengo que hacer esto. Vamos a hacer un nuevo... Eh... ¿Qué? Lo que hiciste ahora. Vamos... Y trataba como a un mundial. Pues fue interesante verlos a ellos por primera vez. Esos jóvenes que no han salido de esa playa nunca. Entonces por primera vez subieron al Pico Duarte. Y fue para mí muy interesante verlos a ellos cuando... Oían el sonido de la mata pensaban que era la playa. Estaban con nosotros en el mismo medio de la isla. Y ellos decían que no. Que eso era la playa. Y decían que es la playa, que es la playa. Y yo... Y yo quedaba así... Y... Y entonces... Pero fueron cosas reales. Así como Bombillo cantando. Bombillo no paraba de cantar. Esa repita la canción así mismo. Se la sabe. No. 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 Nizao, la beach de Nizao es right on the, where the river Nizao, it's a part, yeah, Pato Beach, that's our very famous surf spot in the Dominican Republic where we go very often, and they live there, Jeffrey and Popón, they are brothers, and Mobillo, he's like a cousin to him, to them, so they live together, they live right next to the beach, and they are there every day surfing, and doing a lot of, but now they have become, they've become celebrities, they are celebrities, now they are very famous, they are very famous, they are very famous in Nizao, for real, and in the Dominican Republic, they are just like famous, you know, I hope they can do something with that, you know, we're trying to, uh, Pompillo and Jeffrey, they're gonna be working with me, I'm gonna bring them to, Santo Domingo to work with me, Popón Hicks, and another thing about the surfing, getting bigger, and he's more into surf, so that's how it's going. Gracias, thank you. We are going to pass the questions to the audience. Las preguntas de la audiencia. Yo vi muchísima persona interesada en hacer preguntas. Vamos a empezar con las damas primero. The lady over there. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por compartir esa película tan en una con nosotros. Soy Dominicana. Soy directora de la Escuela Pública y Intermedia. I'm just thanking them for sharing this amazing, phenomenal, phenomenal movie with us. I'm a Dominican-born, very proud, school principal here in UNC, public school principal. I have a lot of Dominicans, and I would love to be able to showcase to my students. It's extremely inspiring. It should be accessible. I have a colleague of mine who's also a principal here, Julio Santos, Dominicana, and colleagues here who also are Dominican, and we are very thankful for this opportunity. But we're wondering what other opportunities are out there to share this work with the diáspora here in the United States. ¿Qué otras oportunidades hay para compartir películas como esta que nos inspiran especialmente a nuestra diáspora que está aquí en Estados Unidos? ¿A dónde te no hay yo espero? Sí, gracias por tus palabras. Gracias. Se va a realizar dentro de poco el Festival de Cine de... Bueno, esto es un preview del Festival, que ahí tú vas a poder ver muchas más películas dominicanas. Pero en el caso específico de la montaña, para llevarlo a la escuela solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros. Y nosotros hacemos que eso suceda porque realmente es parte de lo que, del fin de la película es eso, de que todo el mundo pueda acceder, de que la gente pueda ver la película y donde la pidan y la vamos a llevar. O sea que solamente nos contacta y la película estará ahí, de alguna forma, en la escuela. La otra cosa es también que estaba Iván, nos dejaron también unas copias y cuando, si se trata de una actividad educativa de este tipo, claro, no comercial, sino educativa, con mucho gusto pueden contactar a la Fundación porque es algo que nosotros hacemos, que es parte de nuestra misión, que es promover la cultura dominicana, crear puentes entre la comunidad dominicana en el exterior y en el país. Y también de la comunidad dominicana con el mundo entero. So we at the Foundation have a few copies, we'll be happy to organize with anybody who is interested in educational activities. We'll definitely keep them updated and also ask for authorization anytime we have such a request. Always if we are dealing with educational activities, not commercial activities. Y sería bueno, bueno, muy importante para nosotros decir que la película, ustedes la pudieron ver, nosotros pudimos terminarla, gracias al apoyo de Stingrode. O sea, cuando regresamos de Nepal y luego se grabó en el Pico Duarte, todo ese material se guardó, cada quien tenía que continuar con sus labores diarias. Y buscando el apoyo para poder hacer la película, para que ese caballo lo deje de trabajar un par de meses y se ponga solamente en la película, obviamente se necesitan unos fondos. Lo conseguimos porque instituciones como Funglode nos abrieron las puertas y nos facilitaron que el producto se pudiera terminar. O sea, que no es parte muy importante de la película. En una manera que la Fundación es el co-producer de la película, porque nosotros podemos apoyarlo. El fin de la película. La petición es un encargo, la película es un encargo, que Karim Meya, Iván Gómez y Federico me hicieron. Y el encargo es tratar de llevar el mensaje de superación, de motivación a los jóvenes dominicanos, principalmente a los niños en la escuela pública. Entonces, por eso lo diseñamos de esa forma. Y cuando caímos con los niños, estos tres niños, era para hacer un link. Porque era muy difícil para los niños de la escuela pública digerir un mensaje de estos tres hombres yendo al Everest, ¿sabes? Entonces pusimos a esos niños para que ellos se identificaran y verán. Resulta que funcionó para los niños y funciona también para los adultos. Y es increíble ver cómo, lo más grande que a mí me ha pasado con este proyecto, lo más grande que a mí me ha pasado. Ella ganó el Audience Award en el Miami International Film Festival. El Audience Award, que eso es más que cualquier premio. Pero a mí el premio más grande de YouTube es que el colegio donde estudian mis hijos Zoe y Luke, porque aquí está el grande Chris, que vive aquí. Que ellos viven en Santo Domingo. El colegio de los niños lo utilizaron y se lo presentaron a todos los cursos, curso por curso. Y lo ponían a hacer un ensayo sobre cuál es tu montaña. A los niños de 8, de 9, de 10 años, hasta los últimos, les decían, haz un ensayo sobre cuál es tu montaña en tu vida para tu vencer. Y las cosas que ponían los niños ahí, eran cosas que tú decías, pero ¿cómo va a ser? Las cosas que ponían ahí son impresionantes. El colegio es teatro. Y luego de eso, en base a ese agujero que tuvo con los estudiantes, a los niños que se identificaron tanto, hicieron el acto de la bandera nacional, basado en la película. Todos los, todos, y las canciones, cantando las canciones de la película. Ustedes, yo estaba malo. Yo estaba todo el tiempo le dando peritud. Porque el acto de la bandera de todos los estudiantes, el acto del 27 de febrero del colegio, se basó en la montaña, en las canciones y todo. Y ver la cara de orgullo de mis hijos viendo eso, ¿sabes? Eso es increíble. O sea, si eso se puede llevar a la escuela, ¿sabes? Es para eso que te has hecho, ¿sabes? Y para que los niños tengan algo que ellos puedan, ¿sabes? Se motive con algo. El estilo de inspiración. Sí, de inspiración, que no solamente sea la música, que a veces no es lo mejor, ¿sabes? Que está pasando de... Claro, los mexicanos podemos hacer algo de ellos, ¿no? So, Tava is saying that the movie, the original idea came from the mountaineers who wanted that to be produced and presented to the world. The movie won the Audience Award at Miami International Festival, but Tava says that the biggest award he's ever got was when the movie was screened at his children's school, when he saw the great impact the movie created in young people and how they completely assumed the message of inspiration, patriotism, that the movie transmits. También tiene un mensaje muy universal. Cuando hicimos el primer screening de la película, se nos acercaron unos cubanos y eso me sorprendió porque me dijeron, mira, cuando veíamos la bandera dominicana llegando a la cima, también veíamos la cubana. Entonces ahí entendí, wow, mira, hicimos algo que trasciende la frontera, trasciende el idioma. Porque se ha presentado en otros festivales también, el de Austin, la ciudad de Austin, Texas, y la aceptación fue grandísima también. Sabéis, Miami International también, donde la audiencia no solamente dominicana, es una mezcla muy grande de otras culturas. O sea que el mensaje es universal, de esa vez, superación de motivación, de patriotismo. El mensaje es universal, es internacional. Cuando alguien de Cuba approached ellos y dijo que cuando ellos se ve la dominicana en Mount Everest, ellos también entendieron que también la cubana fue allí. Y los audiencias de la Miami International Festival fueron definitivamente no dominicanos, fueron internacionales, pero ellos se acercaron el mensaje, el mensaje de cómo avanzar en la vida y cómo se convierte en un ser humano y cómo se convierte en un ser humano. Solo quiero mencionar que nosotros también, inspirados por Karim Meya, porque nosotros trabajamos con Karim dentro de la fundación, en otros proyectos, es increíble. Él mismo nos sufrió la idea y nosotros realmente asumimos la idea, llevamos cada año varias expediciones. ¿Cuántas son, Amy, hasta ahora? ¿Cuántas son? Son siete, ¿verdad? Nueve. Va nueve ya. Nosotros hacemos, hace tres años que empezamos con Karim, llevamos nueve expediciones de niños, pero con bajos recursos, los niños que vienen de escuelas públicas, de orfanatos. La última vez llevamos los niños que… The Children International. Llevamos también los niños que tenían ciertas discapacidades, cosas increíbles, y estos niños vuelven transformados, realmente les cambia completamente la vida. Nosotros hemos hecho varios videos, lo pueden ver en la página web de la fundación, The Global Foundation for Democracy and Development, si van allí, ven esas pequeñas, son documentales breves, de 20 minutos, y son entrevistas con estos niños mientras que van subiendo, y después, cómo ha cambiado su vida al bajar. Y su respuesta es siempre la misma, ahora yo sé que no es la cima, no es la montaña, es mi vida. Yo he podido subir, yo puedo hacer lo que yo quiero, si yo me lo propongo. Este es el mensaje. La montaña mía era esa, era ese crimen. Cuando yo fui a Pico, cuando fuimos al Pico Duarte por la primera vez, di que, bueno, parte del entrenamiento que hicimos era montar bicicleta en el mirador, y caminar en el parque mirador ese domingo, sí lejos, y nosotros, sí, lo estamos haciendo, ese pico, como nosotros, y como nos llevaron al Pico Duarte, hay una loma en el Pico Duarte, pero sí subieron hasta la cima. Sí, yo me quedaba muriendo yo en el Pico Duarte. So they did fly en Pico Duarte, that was possible, but they weren't. They came only to the base camp on Mount Everest, but Pico Duarte, they did still be there. Pico Duarte was hell. Because, because la forma de ascender al Pico Duarte, el Pico Duarte es bien empinado, entonces hay que ascender rápido. Pero en el Everest, o sea, el Pico Duarte viene siendo como así, ¿verdad? Pero la ascensión del Pico Duarte es mucho más suave, pero es... porque es bien largo. Entonces, no es tan agresiva, pero la falta de oxígeno es constante todo el tiempo. En las noches nosotros no dormíamos, y muchas veces no podíamos dormir porque nos daba apnea de sueño, sleep apnea, because of the lack of oxygen. and you were just sleeping, and suddenly, you woke up like, you know, hiboxi. They are comparing how they climbed Pico Duarte and how they went to the base camp on Mount Everest. Mount Everest is smoother, but it's longer. It's a long trek, until you come close to the peak, and Pico Duarte is much steeper. There is a famous hill as you climb Pico Duarte, which is called the hill of regret. This is the point where you regret that you ever started climbing the mountain. They say they started to throw stones, and they were angry, but they did it. They finally did it. I'm talking nonsense. I'm talking nonsense. A lot of nonsense. And then... And then... Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Vamos allá. Por favor, déjenme ver las manos. Ajá, por favor, señor. Tengo dos preguntas. La primera es... Uno entiende que para ir a esa área del mundo es costoso. El mundo también que nació esa campaña. So, the question is about how the climbing was funded. Yeah, well, I have to tread, because it's very spotty to... And the second question is what kind of a movie is it? It's a documentary, it's a feature movie, what is it, really? Okay. So, yeah, for the founding question, the trip was founded by Tabaret. Again, his own one. Tabaret financió la expedición con su dinero. Decidido... La expedición para la firmación. Para la firmación, claro. No la de ellos. Ellos tenían sus patrocinadores de su grupo. Nosotros... Vamos, pues, ¿y cuánto tenga tantas? No lo gasto. Eso, eso fue. El padre, no lo gasto. Así, bueno, eso más grande que eso, eso dinero no más. So, he put the money for expeditions. So, my job was to get the money back. When we came, cuando regresamos, I was like, no, I need to put the... Pay him back. And so, that's where we found some sponsors. Okay. And I think... Well, Tabaret can say about that. Why it's not a documentary, why it's not a movie. It's a science, boy. ¿Tú sabes que esa ocasión surgió? En un momento nosotros íbamos subiendo a la cima. Yo ahí íbamos hablando muchas veces. Y me decía, y me decía, es que esto no es un documental. ¿Tú sabes? Porque un documental, reportaje... Siempre hay una gente diciendo, entonces cuando llegamos a los 4.500 metros, la cosa se puso difícil. Y realmente, y cortamos a... ¿Tú sabes? Y buscas footage y eso. Aquí estamos filmando durante todo el proceso. Pero yo le decía a él, ¿Por qué esto tampoco es una película? ¿Por qué no tienen un script? No tienen nada. Entonces, esa fue creo que la primera oración que nosotros guardamos. Esto no es ni una película, ni un documental. Pero es historia. Porque fue un proceso histórico. Eso es historia realmente lo que está sucediendo. Como si llevó la primera... Por primera vez la bandera a la cima del mundo. So, eso lo puse como también es bien catchy. So, he says, as they were climbing the mountain... When they were climbing the mountain, they were not quite sure. They were discussing, is it going to be a documentary, a feature film? No, it's not this, it's not that. And then the way they described it in the end is for marketing purposes. Because it's sketchy. Yeah. When the campaign can't sit, that's a recording right there. Yeah. Do it. Whatever. But they say what it is. Whatever. But what they say is, it's a mystery. It's a movie that Mark keeps on. Señora, I... Dr. Ángel, por solo, eh? Hola, yo les quiero felicitar, porque los conozco desde cuando hacía un comercial hace 10 años, la película es excelente. La historia está sumamente bien contada. Yo no sabía qué esperar que era un documental. A veces los documentales son medio... Pero me sorprende muchísimo también los contraplanos, que siendo tan espontáneo, están sumamente bien contados. Y obviamente, como tú viene de montaje, el montaje quedó perfecto. Felicidades. Gracias. Tengo muchas felicitaciones para ustedes. Creo que es la mejor película Dominicana. Ah, fíjate. Yo no sé lo que yo estoy haciendo. De verdad, sinceramente. Yo no estudié cinematografía, ni lenguaje cinematográfico. Yo no estudié nada de eso. Ni edición. De hecho, no estudié nada de eso. Ni música. Yo soy músico. Pero, hay una gente que sí saben de eso. Por menos más que yo. Se llama la Academia de la Ciencia Cinematográfica en España. Solo que hacen el Goya. Y ellos la metieron dentro de las 10 mejores películas híbrido americanas. Con vehículos. No de lo mental. So, eso fue el Goya. Eso fueron ellos que dijeron, la Academia, dijeron, esto es una película. Vamos a poner la mejor película híbrido americana. Dentro de las 10 seleccionadas para el premio Goya. Pero el premio platino en Panamá la seleccionaron como documental. Pues yo no sé lo que. Porque si ellos lo saben, entre ellos me llevo y no me imagino que se fue así. El premio fue seleccionado como uno de los 10 finalistas de los películas latinoamericanas. Los películas latinoamericanas. Los películas latinoamericanas. Uno de los 10 finalistas. Pero en Panamá fue clasificado como documental. Así que se acuerdan con todo eso. Y yo tengo una anécdota. Ahora, regresamos de Cannes a que llegamos ayer. Están buscando distribución para la película y es un problema. Porque los distribuidores documentales me decían que no saben muy bien cómo mercadear y ya, entonces íbamos donde un distribuidor de películas. No, pero que es un documental. Y yo, bueno, entonces vamos a los de Parry. So when they were in Cannes in France they had trouble when they were looking for distributors because the ones who distribute documentaries were not quite sure it was a documentary and then the ones who distribute features were not quite sure it was a feature so they are still debating what it is. We were partying. Yeah, we were partying. Yeah, we were partying. Yeah. 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 Yo sentí, a mí se me salieron a nadie, me estaba llorando. Gracias. Cuando yo vi a Ponpón a Ponpón delante de Duarte. De Duarte, claro. Yo soy bien y cuando había hecho nuestra tierra, de verdad que a mí se me sirvieron el barrio. Esta fue idea de él llevándose su tierra y su arena a su playa. By the way. Y el mensaje que ustedes dieron a mí también me dio. ¿A qué? Porque yo estaba un poco estancado y esa estima ese mensaje me dio. Está hecho para eso. Me llegó que yo dije oye, hasta yo voy a llegar a suerte. That's good. That's good. Que bueno. So the message of the movie is definitely inspirational because the lady says that she was influenced by it and she knows she can reach her own summit. Señor. la que ella propone sino que se ubiquen los sectores que son más poblados de la comunidad dominicana y se pase la película en cinco o seis escuelas en los cuatro oros para que los niños dominicanos que aunque yo soy maestro aunque no han ido a San Domingo nunca y usted tiene una banderita y en el salón de acto hace así y se paran de una vez todos y si usted lo cree le muestra a ellos eso yo creo que el mayor aporte que podría hacer la fundación global democracia y desarrollo se llama es llevarla a esa escuela donde la mayor población de estudiantes son niños dominicanos. Sí, yo creo que siempre y cuando existe una persona que quiera subir a esa montaña y que prepara un proyecto que da un proyecto serio y se lo presenta la fundación no habrá ningún inconveniente. So the directors are open to screening the movie in any school and community centers where dominicans are here in New York as long as they are willing to climb the mountain with it. Señor. Joseph Merida yo soy también un filmmaker y me encantó la película me encantó el uso de la fotografía la imaginación de la música y también la nación el voiceover el voiceover fue increíble. ¿Cómo usted tomó las imágenes y creó esta maravillosa historia con el voiceover? ¿Algo muy interesante? Tengo un distribuidor para ti. Gracias. Sobre el voiceover la distribución offer sobre el voiceover te puedo decir algo. La película la filmamos se filmó el material y se guardó casi por un año el material. Yo tenía alrededor de 160 horas de material. Ridículo porque se filmó mucho. Yo no me acordaba había la imagen de Karim llegando a la cima se perdió y estaba metida dentro de una camarita GoPro que estaba en una funda con un taladro. de verdad porque yo tenía que seguir trabajando a Harakip on Movie y no conseguíamos nadie que tuviera interesado en el proyecto. Tuvimos varios inversionistas y nadie nadie, nada. El blog me dijo en ese duró un año buscando gente perdón pero después de todo ese tiempo sin yo acordarme del material no recordar entonces tuvimos que hacer el proceso ellos aportaron y dijeron bueno vamos a hacerlo pero tiene que estar listo eso fue un 28 de octubre y me dijeron tiene que estar listo el 15 de noviembre porque hay que tiene que hacerse un screening donde van a haber gente y tenemos si la única forma de que podemos apoyarnos es si ustedes se comprometen a eso y yo tuve que trancarme el 28 a digitalizar material el como el el 29 por ahí o son libros yo tuve que sentarme yo diste todo se hizo la edición los efectos especiales la banda sonora porque yo hice la banda sonora los sonidos también y toda la música de Pabell Núñez en 18 días todo lo que yo hice pero ustedes me dicen yo puedo hacer una película de 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 lo que yo pasé de lo que se pasó para poder tratar de de presentar ese día y la primera vez que yo la vi la película entera fue el mismo día del screening con toda la gente en la sala llena yo decía bueno aquí está yo tenía 6 días corridos sin dormir editándola ya en el último canal y la noche antes de la de la de entregarla terminando yo de editarla llega Pabell explotada imagínate porque el pobre está me dice mira y la narración que es lo que yo voy a decir la noche a las 8 de la noche llegó mi oficina me sentó al lado y yo así mira y yo wow y nos sentamos tenemos algunos escritos y nos sentamos como a las 9 de la noche cenamos y nos sentamos con un micrófono en el estudio a grabar la narración terminamos como a las 3 y media de la mañana y de ahí se arrancó para un aeropuerto porque se iba para Madrid y por eso la narración de Pabell es así porque era así nos estábamos así pero nos dormíamos nos quedábamos así y así entonces yo lo monté a las 7 de la mañana junté todos los capítulos tú ves que está hecha con capítulos que son los capítulos yo edité así por capítulos de hecho esos no eran los títulos finales esos fueron unos placeholders que yo puse ahí mientras tanto porque no eran así pero nos dio el tiempo yo dije bueno ya lo pegué todito y se mandó a quemar el rey y arranqué con el rey ya con la sala llena de gente y los pusimos y le dimos play y por primera vez la vi yo sentada ahí así no dejame verla y la vimos y ahí quedó eso y ahí se hizo aproximadamente 360 horas de publicidad y después se terminó en 18 días ¿verdad? 18 días sí solo 18 días porque tenía que ser escritido en frente de los financieros y donantes buenas noches más que una pregunta es que he citado por el equipo de tener el trabajo que han realizado desde mi ángulo tuve la oportunidad de vivir la experiencia ahora de las películas que presentan pero también la historia antes de iniciar porque yo trabajé junto con Federico y yo vine en la Naciones Unidas entonces conocí a todos los trabajos que estaban pasando yo me iba por ejemplo a la frontera y llamaba a la oficina ¿qué está pasando con los muchachos allá en la cima? ¿están llegando? ¿ya se sanaron? ¿están enfermos? entonces ver ahora el resultado de este trabajo maravilloso que han hecho lo que cuesta llegar a la cima y sobre todo el mensaje que ustedes quizás de manera inconsciente han dejado en la sociedad no solo dominicana de poder soñar y que no importa cuál sea su nivel socioeconómico para llegar a la cima para hacer realidad ese sueño también de enamor a la patria el amor de los dominicanos por nuestra gente por lo que somos por lo que somos capaces de hacer entonces yo creo que ustedes se merecen wow un aplauso fuerte muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a tomar una pregunta más y después les vamos a invitar a compartir con Iván una pregunta más bueno la joven muchas gracias yo desde el principio al final estaba muy contenta con lo que hicieron un aplauso fuerte tan bella gracias que linda que toco la película que lindo un aplauso hey yeah soy una y yo vine a los Estados Unidos muy joven queriendo siempre seguir el sueño dominicano de poder aprender aquí algo y llevarlo a mi país y yo estoy muy contenta que ustedes estando allá están haciendo cosas tan grandes porque uno aquí uno si uno tiene trabajo educación tiene muchas cosas pero no lo lleva a la República Dominicana mi sueño mi montaña es regresar a mi país y crear un centro comunitario y poder trabajar con los jóvenes yo aquí trabajo con los jóvenes y quiero llevarles este documental claro lo que dice que brilla yo estoy muy bien yo estoy muy bien lo que vamos a hablar ahora cuando salgamos oye salimos y hablamos ustedes salimos y hablamos bueno un gran aplauso para Iván Herrero que estaba bien chavos gracias gracias gracias